Del 5 al 1, estas son las películas más taquilleras en el cine estadounidense. Con unos ingresos estimados de 10,2 millones de dólares, la comedia musical Pitch Perfect Tree se ubica en el puesto número 5. En esta nueva entrega regresan como protagonistas Anna Kendrick, Hailey Steinfeld y Rebel Wilson. Las chicas del conjunto musical se reúnen por última vez para una competición en el extranjero. El cuarto lugar es para el musical The Greatest Showman, con 13,8 millones de dólares. La cinta es protagonizada por Hugh Jackman, quien encarna a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos. En la tercera plaza aparece Star Wars The Last Jedi, con 23,6 millones de dólares. Escrita y dirigida por Rian Johnson, la cinta tiene un elenco liderado por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver y el puertorriqueño Benicio del Toro. El filme es el octavo de la franquicia y ha recaudado más de 1.205 millones de dólares en todo el mundo. El estreno de la cinta de terror Insidious The Last Key obtuvo la segunda plaza con 29,3 millones de dólares. Dirigida por Adam Robitel con un presupuesto de unos 10 millones de dólares, la película cuenta en su reparto con Angus Samson, Leigh Whannell y el español Javier Botet. Finalmente, en su tercera semana en cartelera, Jumanji Welcome to the Jungle logró alzarse la primera plaza de la taquilla estadounidense, con unos ingresos estimados de 36 millones de dólares. Según la web especializada Vox Office Mojo, la cinta ha recaudado cerca de 520 millones de dólares en todo el mundo y aún tiene que estrenarse en territorios como China o Japón.